Bueno, ¿qué tal queridos amigos? Muy bienvenidos a este sábado, víspera de la Eurocopa, que para muchos es momento de excitación porque obviamente España puede revalidar ese título que hace tanto tiempo que no gana y para otros, como yo por ejemplo, es un momento de excitación porque marca el punto final de un torneo que me interesa poco o nada y además, sin embargo, marca el punto inicial de un Real Madrid 24-25 que es absolutamente estimulante. Para todos aquellos que quieran saber, por ejemplo, la gente de fuera, ¿por qué no apoyamos ni a la selección, ni las Eurocopas, ni todo este tipo de torneos? Pues es esencialmente porque el Real Madrid ha creado algo tan grande, un producto tan maravilloso, tan magnífico que vamos a ver a partir del próximo 16 de julio, que honestamente todo lo demás se nos hace poco. No me digáis que no, yo entiendo a los jugadores de la selección española que estén encantados, contentos, felices. Yo me alegro por ellos, por supuesto, si ganan la Eurocopa. Cero odio en todo esto, por supuesto, faltaría más. Pero lógicamente a Madridista lo que le gusta es el Real Madrid. Y lógicamente todo este tipo de selecciones y torneos churros, pues la verdad es que sí, sinceramente, ni me va ni me viene. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, que gane el mejor. Por supuesto, si España gana, pues me alegraré por ellos y ya está. Y hoy vamos a hablar también de noticias del Real Madrid. Unas buenas, otras malas, otras peores. Ya veréis por qué. Pero sobre todo vamos a dar opinión. Y opinión sobre ciertos temas que yo creo que hay que afrontar. Y por supuesto, si ponemos el dedo de la llaga, que nadie se moleste, lo siento mucho, pero es la opinión de un servidor. ¿Por qué? Porque en el fútbol, en la industria de este deporte y además la de los medios asociados que van de la mano, yo creo que en España deberíamos tener ya asumido el ABC, ¿vale? De cómo se funciona aquí en pro del espectáculo, en pro de que la gente se lo pase bien. Y no de que determinados periodistas quieran alcanzar el rango de estrellas a costa de... Y ahora vais a entender todo perfectamente, ¿vale? En este podcast, en este programa, lo vamos a hacer sin pelos en la lengua. Yo no me escondo. Y por supuesto, vais a ver a lo mejor algunas opiniones con las que vais a flipar, ¿vale? Pero ya os digo que quedaos porque va a estar bastante interesante. Pero sin embargo, vamos a empezar ni más ni menos que con un pequeño guiño a nuestros hermanos, aficionados, audiencia, fans de Sudamérica, Centroamérica por el tema de la Copa América. Vamos a ver a loco Bielsa, ni más ni menos que explotando de una manera espectacular. Pero sobre todo porque quiero empezar ya este programa de hoy con una parte crítica, es decir, de opinión y cómo mezclando churras con merinas es como no vamos a ninguna parte, ¿vale? Esta era la ruda de prensa de ayer de Bielsa, después del Uruguay-Colombia, donde el entrenador seleccionador uruguayo estallaba de una manera espectacular, pero una vez como siempre mezclando churras con merinas. Y la verdad es que Bielsa es un tipo bastante atípico en todo este tipo de cosas. Y ahora vais a entender por qué. Le escuchamos y luego esperamos que viene mi respuesta. Ahí va. Era, es cierto, más claro, imposible. Estados Unidos, para que usted lo recuerde, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA Gate con el FBI. Hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá no pasó nada. Acá no pasó nada. Cancha, esto fue una fiesta extraordinaria. Estadio lleno, una competitividad, arbitrajes que permitieron. No hay nada de lo que quejarse, lo que no se puede seguir engañando, que las canchas están perfectas. Hacen una conferencia de prensa para mentir explícitamente. La jefa del campo de juego, que sé quién es, la conozco, conozco perfectamente todo lo que hace y lo mal que lo hace, hace una conferencia de prensa para decir que es una cuestión visual, que Vinicio no ve, que Scaloni no tiene que hablar, que los campos de entrenamiento están todos perfectos. Yo tengo una colección de fotos de los campos, no ya unidos, emparchados, haber ido a campo de entrenamiento y que salgan los dueños y que digan, disculpen muchachos, esto es impresentable, no se puede entrenar acá, lo entendemos. Pero claro, como eso afecta a los organizadores, no hay que decir una palabra, y la amenaza. A Scaloni le dijeron, ya hablaste una vez, no hable más, porque si no, vamos a pagar las consecuencias. Y él mismo dice, ya lo que tengo que decir, lo dije, no digo más nada. Los jugadores no pueden hablar. Todo amenazado. ¿Cuál es la amenaza? Deportiva, lo mismo que ahora. ¿Qué vamos a...? Los van a suspender. Pero pídanle disculpas, viejo, ¿qué van a suspender? Si lo único que tienen que hacer es decir, cometimos tales errores, somos los responsables, nos hacemos cargo. Se terminó. Cualquier... En Estados Unidos usted entra a la casa de una persona y el derecho de la protección existe. ¿Me entiende? Proporcionado. Los dirigentes del fútbol uruguayo impiden que se metan adentro de donde ellos están y resulta que se tienen que ir del país para que no los metan presos. ¿Pero dónde se ha visto esto? Bueno, más allá de la musicalidad y el tono y el acento, que la verdad es que es entrañable, lo cierto es que aquí Marcelo Bielsa patina en el sentido de mezclar, como digo, churras con merinas. Aquí el problema viene precisamente a partir de ahí. O sea, a mí, por ejemplo, si Bielsa se queda en todo el rollo de la crítica a la organización, de campos que están mal, de una jueza que no ve las cosas como las tiene que ver, de ruedas de prensa cortadas, lo que sea, estoy completamente a favor de eso. Pero cuando ya te metes con Estados Unidos, el FBI, el FIFA Gate, el no sé qué, chicos, ya a mí de verdad, los intereses de Estados Unidos, que a Estados Unidos le importa una mierda el fútbol, ¿vale? Hasta el punto de que no es una industria en la que realmente gane dinero. O sea, Estados Unidos gana dinero de 107.000 millones de maneras diferentes, pero por favor, no me vengas como si fuerais la última Coca-Cola del desierto. O sea, que el fútbol no es tan importante en Estados Unidos. O sea, no me vengáis mezclando estas historias porque al final perdéis credibilidad. Marcelo Bielsa, lógicamente, que no solo en una ocasión, sino en unas cuantas más, sobre todo cuando se le cedieron los pozos petrolíferos o los hallazgos de Vaca Muerta, se los arrebataron a Repsol, los nacionalizaron, que también se manifestó a favor del pueblo argentino, que ahora están hechos una puta mierda, lógicamente, como corresponde a algo que gestiona el Estado, pues evidentemente se meten unos charcos que de verdad le quitan y le restan total credibilidad. No solo es un tipo que prácticamente no gana nunca y que nunca está en un ranking realmente de resultados, de entrenadores, de títulos, cosas de este tipo, sino que encima se meten unos charcos que tú dices, pero tío, vamos a ver, o sea, pero tú realmente estás pensando lo que has dicho. O sea, yo creo que no. Y ya digo que la crítica, la parte crítica a la organización, la entiendo perfectamente y se la compro. Pero no me metas a Estados Unidos con los intereses, con el que mató a Kennedy, que no tiene nada que ver, por favor. O sea, es una sobrada, yo personalmente creo, de Bielsa que sinceramente si alguien le dijera, tío, de verdad, dedícate a lo tuyo, no te dediques a meterte en charcos que no te convienen, no es esencialmente por el hecho de agarrar y decir, no, es que te van a venir a meter preso, no sé qué, no te van a venir a meter preso a nadie porque no le importas a nadie. O sea, es que de estas ganas de convertirse en la víctima de todo, sinceramente a mí, me causan pavor y de verdad que algunas veces como que ya me cansan, ¿vale? Esto en cuanto a Bielsa. Luego, vamos ahora ya sí a saltar a temas del Real Madrid, a temas de Leni Lloro porque ayer ya nos lo comentó Roberto Morales, ya sabéis que se venían arrojando una serie de informaciones, Ramón Álvarez de Mon, Ramos Neira, comentaban que Leni Lloro podría estar hecho antes de la presentación de Mbappé, estamos a sábado 13 y de momento no hay nadie. ¿Qué ocurrió? Pues que ayer en Twitter alguien preguntó a Ramón Álvarez de Mon, oye, no era que por lo visto ya iba a haber noticias, se iba a hacer, estaba la cosa cerca, tal y cual, qué está pasando porque no estamos oyendo nada, todo este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, pues efectivamente Roberto Morales ya dijo que hasta después de la Eurocopa seguramente no habría nada, muy probablemente no habría nada y por tanto el caso de Lloro podría haber dado un giro del que no somos conscientes, no un giro radical en el sentido de no se va a hacer, pero sí un giro en el sentido de no se va a hacer cuando creíamos que se iba a hacer. Todo este tipo de cosas, sobre todo cuando estás en la fase final de un fichaje, estás negociando flecos, estás ya con los últimos puntos, los últimos detalles, obviamente se puede alargar y extender todo lo que quieras porque lo más importante es que exista un acuerdo. Si ese acuerdo existe entre los clubes, yo personalmente no le he preguntado, pero sí que es cierto que parece, se dice, se rumorea que ya tienen acuerdo total, cuando ya vas por la parte de los flecos se te puede alargar de tres semanas a tres días o de tres días a tres semanas. Realmente da igual si el asunto es que el jugador venga. Entonces, no vayamos con el triunfalismo, seamos prudentes, esperemos a que Lenny Lloro llegue que yo creo que ya es cuestión de que el jugador ha dicho sí y esto es, en mi opinión, lo más importante. Con lo cual, de momento, luego os pondré el corte, por cierto, de Roberto Morales con el que ayer tuvimos un directo espectacular, de verdad, os animo, por supuesto, a que os hagáis miembros, a que os suscribáis porque vamos a tener a partir de ahora ya no solo un verano espectacular de grandes invitados. El lunes, recordad que viene José Félix Díaz a visitarnos de nuevo después de un año. Vamos a hablar con toda la actualidad del Real Madrid y lógicamente para atraer a todos estos cracks de la información, pues obviamente necesitamos vuestra cooperación, vuestra ayuda a través de membresías, donaciones, suscripciones, likes, todo este tipo de cosas. De verdad, muchas gracias, se agradece absolutamente a todos. Así que como veis, el tema de Lloro, todos tranquilos que ya veréis cómo va por buen puerto. Y ahora sí, una de las peores noticias es que el Real Madrid precisamente sobre Lenny Lloro tenía un plan B. Ese plan B era precisamente Mario Gila que ha estado cedido en el Nápoles. Pues bien, ha resultado que Mario Gila se ha roto el pie. Se lo ha roto. Y lógicamente esto es un punto muy, muy perjudicial para el equipo blanco en el caso, en el hipotético caso de que efectivamente Lenny Lloro no viniera al Real Madrid. Yo lo veo complicado. Ya os lo he comentado que veo hasta imposible que Lenny Lloro no sea ya jugador del Real Madrid. Pero claro, en este tipo de situaciones dices tú, joder, como se nos torciera el fichaje tenemos un problema porque efectivamente Mario Gila se ha roto el pie y la lesión lógicamente es un imprevisto con el que poca gente contaba teniendo en cuenta que el muchacho pues oye, lo que menos le deseas es que se rompa un pie y que en definitiva pues es una lesión que oye, termina pues siendo o puede ser desde luego bastante peor de lo que mucha gente piensa. El central del enlace posible alternativa se fracturó el pie izquierdo durante los entrenamientos con el equipo. Vamos a ver si ponen algo por cierto que además ha jugado aprovecho para decir ha jugado 2.469 minutos repartidos en 21 partidos y de momento pues no han trascendido más detalles de su lesión pero desde luego una fractura en un pie no es una cosa que vayas a recuperar en tres minutos, ¿vale? Así que ya por lo menos tenéis la noticia de que efectivamente el jugador ojalá que se recupere pronto y que el Real Madrid pueda contar con él. Y ahora me voy a poner un poco más serio porque también ha ocurrido algo dentro del Real Madrid para que la gente vea que no solamente criticamos al Barça, a la Liga sino que también hacemos autocrítica es por eso por lo que nos va también que resulta que ha habido socios a los que les han regalado la entrada, ¿vale? No me voy a extender la introducción porque ya lo sabéis todos ha habido socios a los que les han regalado la entrada de la presentación de Mbappe y automáticamente la han revendido por dinero y lógicamente ha levantado ampollas ha levantado críticas y ha levantado a toda una masa social del Real Madrid que no entiende por qué se hace esto y desde luego lo condena puesto que a nivel social o de club está bastante mal visto moral y éticamente no es preceptivo que si el club te regala una entrada tú automáticamente la vendas por dinero. Bueno, dejadme que os diga una cosa. Toda transacción en la que el vendedor y el comprador están de acuerdo creo que es legítima de por sí en tanto en cuanto no están ni traficando con seres humanos ni traficando con drogas ni nada parecido. Sin embargo, sin embargo y ahora vais a escuchar una opinión que probablemente sea contracorriente es el producto y resultado final y la consecuencia lógica y natural de cuando tú tienes un club que se rige como una empresa. Dejadme que os diga la verdad. Para mí todos los clubes deberían ser sociedades anónimas es decir empresas que rindieran cuentas de manera pública a sus inversores. ¿Por qué? Porque la figura del club ha quedado completamente desfasada. No me extraña que el propio Florentino quiera efectivamente hacer una fórmula híbrida entre socios y empresas. Yo sé que a los socios esto les puede molestar pero obviamente y evidentemente cuando el Real Madrid ya es una marca mundial que definitivamente está hasta en Tombuctú vendiendo camisetas tú ya no puedes hacer que este Real Madrid sea solo pertenencia de unos pocos y privilegiar a una serie de personas en concreto que ya son muchas menos de las que son los fans en general y globales del Real Madrid para que tengan acceso a mejores entradas acceso a comprar entradas acceso a hacer socios acceso prioritario a presentaciones tipo Mbappé no puedes hacerlo el Real Madrid ya es demasiado grande para ser un club esto es vamos a poner un ejemplo de andar por casa como si yo me junto con 10 amigos para crear una piscina o con los 10 vecinos para crear una piscina para nuestras familias para nuestros hijos para que tengan un lugar al que acudir y lo montamos tipo club porque aparte va a tener un club social y va a tener entretenimiento y va a tener no sé qué lo que no podemos hacer automáticamente es abrirlo a todo el mundo para generar dinero de por sí porque eso en teoría tenía el espíritu de hacerse para unas pocas familias y pasar con el entretenimiento del que solamente tuvieran o acceso o derecho las propias familias que vivan por ejemplo en la comunidad de vecinos pero si tú los productos que has traído para esas familias los abres al mercado en general te va a reventar por algún sitio y este tipo de cosas van a suceder y el espíritu con el que se creó es decir para unas pocas familias para que tuvieran una piscina un club social o lo que sea lógicamente queda anulado y disuelto y ya no tiene ningún sentido que al final los socios con la picaresca habitual pero que es normal porque se genera el incentivo y en cuanto tú generas un incentivo al final vas a crear todo este tipo de consecuencias los socios o en este caso las familias que viven en esa comunidad lo van a poner a la venta y van a hacer dinero con ello porque en definitiva la gente que viene de fuera a esa piscina comunitaria es gente que ni conocen no tiene nada que ver con ellos y a lo mejor es incluso hasta gente con la que no quieren tener nada que ver si la mayoría de socios son españoles porque les viene precisamente por herencia la posibilidad de ser socios son españoles y de repente les entran cientos de miles de personas de origen asiático o sudamericano o lo que sea con los que no tienen nada que ver evidentemente al final los socios van a coger y van a decir ah que me regalas una entrada pues yo la vendo si total ya me da igual y me saco encima un dinerito que me viene bien para irme a las vacaciones veis como esto no se trata de una justificación moral o ético legal ético moral como queréis llamarlo esto es la consecuencia lógica y natural de cuando un club ha dejado de ser realmente un club o de facto un club porque este club ya no es un club es una empresa ojo que no lo critico yo encantado con que el Real Madrid sea la empresa más grande del mundo porque soy aficionado no soy socio y sin embargo entiendo la visión comercial de clubes que al final se tienen que convertir por su propia estructura en empresas el Real Madrid en sus estatutos vale en teoría de cara a la administración es una una organización sin ánimo de lucro vale sin ánimo de lucro porque un club en teoría no tiene que tener ánimo de lucro pero obviamente está claro que las finanzas van como un tiro porque en definitiva se está haciendo una gestión empresarial entonces bueno pues en este sentido yo llamo de verdad la reflexión a todos esos madridistas indignados con lo que ha pasado para que les den una vuelta de tuerca o sea es que si nos vamos y si una vez más el problema es que el español medio tiene problemas de entendimiento de economía de principios básicos de economía y todo esto por ejemplo me sorprende mucho que Ramón Ramón Lovaredemont él es socio lógicamente a lo mejor le perjudica él lo puso en su twitter dice que no entendía muy bien por qué que esto era difícilmente justificable y que luego también es verdad que hacía esa apreciación de que bueno pues que a lo mejor hay familias que lo puedan necesitar o que es difícil porque a lo mejor muchas veces el contexto de una persona lo explica todo pero aún así le parecía de difícil justificación a mí me sorprende que un tío con los conocimientos de Ramón en este sentido en materia legal y en materia de economía no lo entiendas es que es la consecuencia lógica y natural de que un club no sea realmente un club sea una empresa mundial es que esto va a pasar porque si en definitiva esto es un club vale como una piscina comunitaria tú te puedes traer a un amigo en un momento dado o le cedes un pase pero tú tienes que estar ahí porque en definitiva el espíritu del club nace para una una serie de determinadas personas o unas determinadas familias en concreto por qué pues porque viven en la misma comunidad pero si tú abres la piscina absolutamente todo el vecindario todo el pueblo estás reventando el espíritu del club si estás haciendo mucho dinero pero este tipo de triquiñuelas te las vas a tener que comer lógicamente todos los propietarios o todos los que viven en esa comunidad de vecinos van a vender su pase a la piscina por X dinero de manera que el vecino o la persona que está en el otro lado del municipio que no tiene acceso a piscina ahora por 10 euros o por 15 euros va a tener acceso a piscina pero cuando lleguen allí todos y no se conozcan van a decir esto qué cojones es esto no es un club si aquí no nos conocemos nadie ¿me entendéis un poco por dónde os voy? principios básicos de economía la verdad gestión empresarial no es tan difícil y vamos ya con el tema de Kepa porque efectivamente tal y como os comentamos aparte de que José Félix Díaz dio la noticia de que Kepa lo había paralizado todo por la posibilidad de que al final Looning se marchara lo cierto es que efectivamente se ha confirmado que dentro o ya desde la parte del Real Madrid por lo visto también quieren que Kepa se quede si Looning sale bueno sabéis que ha aparecido el Liverpool en escena por Looning ha aparecido el Arsenal por Looning y lógicamente lo que ha aparecido es una oferta de Arabia porque Backe sin embargo parece que está a punto de rechazar porque todo tiene pinta de que efectivamente Looning se va a marchar para mucha gente el hecho de que Looning se fuera no quería decir que Kepa se quedara sin embargo parece que el portero está dispuesto a recortarse el salario rechazar la gran oferta para quedarse o con el fin de quedarse en el Real Madrid un año más por lo menos un año más si no es más tiempo yo personalmente ya os lo comenté ayer os di mi opinión algunos estáis de acuerdo con ella otros no decía precisamente que Kepa es un portero que puede entrenar determinados o pulir determinados aspectos que quizás sean un poco más débiles pero que más allá de eso honestamente la actitud creo que es lo que más importa porque el propio caso de Looning lo demuestra no es un portero que fuera una maravilla para todo el madridismo hace apenas un año y sin embargo cuando le llega Kepa cambia completamente y se convierte en el portero o uno de los porteros más solventes del panorama europeo venga no me jodas esto es porque lo ha entrenado lo ha hecho bien se ha puesto las pilas y evidentemente se ha convertido en el portero que puede ser algo que le puede suceder perfectamente también a por supuesto Kepa entonces yo no entiendo por qué Kepa no va a ser ese tipo de portero yo personalmente con que tenga buena actitud haga equipo no de por culo yo personalmente creo que es suficiente como para que esté la portería del Real Madrid lógicamente puliendo y mejorando aspectos pero que esto se puede entrenar con el entrenador de porteros que por cierto acaba de renovar junto con Pintus que es Jopis y lógicamente se puede quedar ahí ahora que cada uno me diga ya que no es que no es bueno eso ya es opinión de cada uno vale es verdad las salidas por alto lo que tú quieras pero no me digáis que esto no se puede mejorar yo creo que no hay ningún problema en que se mejore por supuesto pero bueno que haya cada uno luego otro artículo de opinión lógicamente viene a raíz de las palabras del Kun Agüero que ayer se manifestó con el tema del Balón de Oro en el que comentaba los nombres que lógicamente son más candidatables a la apreciada o al preciado galardón que era lógicamente Vinicius, Bellingham etcétera y también dejaba un recado diciendo que Mbappé es un jugador más completo bueno en este sentido no voy a entrar a valorar por lo menos en el apartado crítico las palabras de Agüero haciéndole ver que es porque sabéis que con Agüero precisamente ha tenido determinadas salidas de tono con Kamaving etcétera etcétera determinados comportamientos que no me parecen adecuados pero bueno en este caso es cierto que él cree que Mbappé pues simplemente es mejor o más completo que Vinicius lo cual es obviamente una opinión lo ha hecho de manera completamente respetuosa con lo cual pues bueno es su opinión y ya está tampoco vamos a darle más drama pero yo creo que este año obviamente es Vinicius Jr. el único jugador que ahora mismo merece realmente llevarse ese galardón es verdad que algunos dicen que Bellingham si gana mañana la Eurocopa podría poner en peligro ese galardón pero obviamente incluso con la Eurocopa al que yo no considero un torneo que esté a la altura de la Champions debería valer o contar como para que Bellingham efectivamente le quitar o le robara la apreciada estatuilla o bueno el galardón o estatuilla a Vinicius Jr. yo personalmente creo que todo el mundo tiene que tener muy claro que Vinicius Jr. este año tiene que ser balón de oro todo lo que no sea que Vinicius sea balón de oro creo que será una auténtica estafa un auténtico robo a cualquier aficionado al fútbol porque sería vergonzoso que efectivamente al final un jugador que ha sido el más importante en la liga doméstica y por supuesto en la Champions se encuentre con que al final siendo un jugador definitivo marcando goles definitivos no está en el top 1 es decir no es el mejor jugador de este ranking europeo o este premio europeo sería absolutamente vergonzoso independientemente de que Mbappé sea mejor que por cierto este año no lo ha sido de que Bellingham sea mejor que por cierto este año no lo ha sido porque la segunda parte de Bellingham no ha sido tan buena como la de Vinicius así que cualquier cosa que no sea que Vinicius se lleve el balón de oro me parecerá una absoluta sinvergonzonería y muy relacionado con el tema precisamente de la gestión del Barça de por qué anda en el décimo octavo en el ranking UEFA viene precisamente a contradecir todo lo que está haciendo Tebas con el equipo Blaugrana teniendo en cuenta que a mí alguien me va a tener que explicar exactamente esto que os voy a poner por aquí cómo Lamine y Kubarsí han podido ser jugadores del primer equipo registrados en la sede de la liga me parece absolutamente vergonzoso que dos jugadores estén en la lista del primer equipo computando el fair play financiero restándolo del coste salarial del año que viene del año que viene no de este año del año que viene porque como el Barcelona está viviendo a base de promesas de pago como pasó exactamente con aquellos millones de líbero que tenía que haber presentado gracias a los cuales fichó y ganó la liga y sin embargo no presentó y resulta que había una fecha límite de la que nadie ha sabido nada nadie ha sabido si efectivamente se ha entregado el dinero no nos hemos enterado de que el Barcelona haya ido por otro lado y sin embargo estos siguen rodando es decir que Tebas no ha tomado ninguna medida en contra y muy por el contrario muy por el contrario lo que hemos visto si es que siguen fichando que siguen funcionando y encima el presidente Tebas dice que si, si, si ahora pueden fichar a Nico Williams toma un mazazo al Athletic de Bilbao un bofetón al jugador y encima una caricia al FC Barcelona o sea no me digáis que la liga española que el FC no es de vergüenza ajena como un presidente de la liga cuando el propio presidente del Athletic de Bilbao ya está criticando a la federación española por no proteger a Nico Williams se encarga de llevar el primero la voz a decir que el Barça si quiere puede fichar a Nico Williams le da absolutamente igual todo otros sin códigos como el señor Laporta exactamente lo mismo y sin embargo pueden permitir fichar y registrar a estos jugadores ¿qué te parece? ¿te parece correcto? a mí no me parece ni medio normal pero bueno ellos sabrán si es que estamos en la liga en el espectáculo más puro y duro del fútbol tiene huevos de verdad que al final les hayan dejado hacer esto cuando lo van a imputar al Costa Salarial del año que viene o sea no hay por dónde cogerlo no hay por dónde cogerlo otra de las cosas que ayer nos dejaban saber por cierto es que el Barcelona al que ya habíamos calado desde hacía mucho tiempo y sabíamos perfectamente que no es un club top europeo y que no era casualidad que hubiera caído precisamente al Europa League es lo que refleja exactamente el ranking UEFA por cierto un corrupto asqueroso y vomitivo ranking UEFA en el que curiosamente al Real Madrid campeón de Europa le ponen por detrás del Manchester City o sea no sabes si reírte descojonarte o las dos cosas a la vez pero lo que sí es cierto es que si bien es cierto que el Real Madrid anda justo detrás del Manchester City lo que también es muy cierto y verdadero es que el FC Barcelona anda ni más ni menos que en el puesto número 18 justo por debajo del Atlético de Madrid y por debajo de equipos como el Porto el Leipzig el Benfica o el West Ham United lo cual debería dolerles en el alma a todos los culés pero como tienen un presidente que en definitiva es un vendehumos pues tienen lo que tienen finalmente como resultado de este asqueroso y apestoso ranking UEFA que no va a ningún sitio porque dime tú a mí cómo el Real Madrid puede estar por debajo del Manchester City pero sin entrar en eso lo cierto es que esto al Barcelona les deja completamente hundidos como miserables porque no es un equipo que se quiera y se aprecia a sí mismo el que permite que su club que un escudo tan grande que ha sido a lo largo de su historia esté el 18 en un ranking UEFA porque si todavía me dices un 3-4 estamos en el top 5 todavía tiene algo de sentido pero que haya caído hasta el puesto 18 es como para hacérselo mirar una auténtica vergüenza absoluta que viene por supuesto de la peor gestión en años que sí que por supuesto tiene la parte inicial dentro de los mandatos de Bartomeu Rosé lo que tú quieras o el primero de la porta pero obviamente este no es el camino que el socio del Barcelona esperaba recorrer un club que cayó a Europa League que fue pisoteado y aplastado por el Inter de Frankfurt que fue humillado por el Bayern de Múnich que es humillado constantemente a nivel financiero y que por supuesto por cierto ahora os comentaré si no fuera por el abrigo de Tebas yo os digo que el Barcelona estaba ya en segunda descendido pero bueno que sepan los culés que desde luego desde aquí no se les regala odio gratuito yo personalmente soy de los madristas que quiere ver un Barça fuerte para incrementar la emoción en los posteriores clásicos que tendremos que ver absolutamente nada ni siquiera con Mbappé me va a despertar tanta atención como tener en frente a un rival que realmente te puede poner en riesgo eso es lo que mola porque cuando hace 14 años me veía los Madrid-Barcelona los clásicos más calientes de la historia os garantizo que no hay emoción como esa tener a Cristiano a Bale a Benzema por un lado Messi Iniesta Xavi Neymar Suárez por otro eso es incomparable y sin embargo lo que tenemos es un circo de tres pistas que sinceramente no sé a dónde va a terminar y ahora de verdad os pido atención para que escuchéis esto no lo voy a compartir en imagen pero os lo voy a dejar para que escuchéis bien y ahora precisamente vais a entender por qué porque después de esto voy a ser muy duro quizá pero creo que con toda la razón del mundo y todo lo más basado posible vale esto os voy a poner un poco en contexto es el golazo de gol en su último programa de ayer y precisamente con un mensaje muy claro escuchado bueno yo tengo que decir que nos vamos y me quedo con una frase que ha dicho esta empresa media pro ahora voy ahora voy esta empresa ha dicho una frase que dice el golazo de gol yo no lo digo esto lo ha dicho esta empresa a nivel comercial ha funcionado y funciona muy bien va como un tiro y tiene muy lo que mueva la salud esta empresa ha tomado una decisión y las decisiones de las empresas hay que respetarlas y aceptarlas yo le quiero dar las gracias a Jaume Raúres que me llamó y aquí me presenté quiero darle las gracias a Juan Ruiz de Gauna que nos ha pagado todos los meses quiero darle las gracias a Juan Lozada que fue el que me abrió las puertas para que pintáramos esto quiero darle las gracias a mi confidente al hombre que más me ha ayudado aquí que se llama Mariano Rodríguez aplaudirle y me quiero acordar también de Kiku Carbonell un hombre que siempre 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 a 600 kilómetros siempre nos quiso ayudar pero por supuesto gracias a todos los anunciantes gracias a Patricia y a Julián gracias a Íñigo y a Tony gracias bueno aquí no lo voy a dejar porque creo que lo gordo ya se ha dicho tengo otro testimonio me parece que por aquí guardado que tampoco estaría de más que lo escucháramos precisamente porque va un poco en la línea de lo que voy a responder ahora porque desde luego esto obviamente merece una respuesta y una explicación porque realmente quien podría responder a esto no va a hacerlo no va a salir y me parece insultante que al final de una forma o de otra nos demos cuenta de que de cómo está montado por lo menos el tinglado vale en España el tinglado ni más ni menos que mediático pero sobre todo en la línea ni más ni menos que de cómo se toman las decisiones y quién las toma y sobre todo quién siempre quién es siempre el que se come todos absolutamente todos los marrones de verdad quiero compartirlo con vosotros está ahora mismo en un anuncio porque vais a entender perfectamente porque todo esto viene al hilo de las críticas a Florentino y creo que ya basta hay que responder hay que poner los puntos sobre las ies y por supuesto creo que el propio Manolo Lama ojo con todos los respetos a los trabajadores que ahí estaban por supuesto siempre es una tragedia que un programa tenga que cerrar eso por supuesto absolutamente nadie dice nada al contrario pero creo que basta ya de todo este tipo de cosas que honestamente no hacen ningún bien y ningún beneficio a que la gente al final se haga ideas equivocadas y a que luego se expanda el odio contra una persona cuando es totalmente injustificado escuchad esta es otra parte esta es de Sique Rodríguez precisamente al hilo de lo que he comentado ¿qué te ha parecido a ese Madridismo sociológico tantas veces denunciado o qué te ha parecido? como mínimo yo sí porque yo he tenido eso con un objetivo diario que era atizarle a Florentino Pérez ese lo reconozco mira que yo te mandaba pero sí que yo te mandaba mensajes y te decía por favor no le pegues a Florentino yo cuando me tocaba venir al golazo me levantaba por la mañana y pensaba qué bien hoy le atizaré a Florentino ya podré venir tranquilo bueno este tipo de cosas aquí tenéis a Sique Rodríguez Manolo Lama en ese pequeño corte también está Carlos Carpio por cierto que yo creo que es muy representativo precisamente que alguien tan cercano al Real Madrid esté por ahí pero lo cierto es que sin entrar en teorías de la conspiración y aquí voy con mi speech sinceramente el tema de los medios de comunicación esto no es la primera vez que ha pasado en España efectivamente hay determinados programas que se han retirado de la parrilla lógicamente todas las cuentas de Twitter izquierdistas socialistas antimadridistas antiflorentinistas se han llenado la boca de decir que Florentino pone y quita programas de la parrilla precisamente porque en aquellos audios se escuchaba quien maneja el cotarro quien tal y cual y todo ese tipo de cosas bien resulta que claro como cuando alguien de no sé de este tipo de ideología habla parece ya una sentencia definitoria o sea contra la que no cabe recurso parece que ya han dado y han lanzado la verdad suprema Florentino pone y quita y todo se mueve a su antojo pues bien dejadme que os diga que cuando Florentino efectivamente en esos audios habla de los programas que se tienen que poner o quitar lo hace en el sentido de que cree y entiende que hay una corriente excesivamente crítica con el madridismo de una manera completamente gratuita pero es que hay un trasfondo que es más grave todavía y es el hecho de que Florentino nunca quiso entrar en el juego de los medios en el que anteriores presidentes del Real Madrid si entraban y eso es lo que le ha costado la mala fama dentro de nuestro país y dentro de la prensa porque número uno no es solo un tipo de éxito no es solo un empresario de éxito no es solamente multimillonario es que encima no ha querido entrar en el cortijo periodístico que es exactamente lo que le ha valido lo que le ha costado que ahora le culpen hasta del toro que mató a Manolete o le equiparen al toro que mató a Manolete y que en definitiva le culpen hasta de la muerte de Kennedy que esa es la gran tragedia que en definitiva vive nuestro país un país chiquitito donde todo parece como un cortijo donde todo el mundo se conoce y en cuanto te sales del tiesto te meten el martillazo obviamente cuando Florentino hablaba de aquel programa El Rondo me parece que era de Guas tal y cual sabía perfectamente que lo que era era un nido de antimadridismo total y absoluto y lógicamente no era un programa serio lo que le decía era cuando entra el nuevo director de Televisión Española es un tipo serio se refería a un tal Luis no recuerdo el apellido es un tipo serio porque se necesita hacer programas serios en el chiringuito que muchos de vosotros o muchas personas antimadridistas antiflorentinistas dicen por supuesto que es madridista el chiringuito es madridista Pedrerol es amigo de Florentino porque Florentino es amigo de Ferreras y Ferreras es jefe de Pedrerol y no sé qué y hacen todo tipo de cábalas para intentar encuadrar y encajar la realidad a su propia teoría lo cierto es que en el chiringuito se acogen a voces completamente antimadridistas como por ejemplo a J. Jordi y Cristóbal Soria pero para que veáis la diferencia de cómo se hacen las cosas una cosa es que tú pongas a un tipo que en definitiva es del Barcelona y abiertamente te dice que sea antimadridista y eso lo acepta todo el mundo y Florentino no tiene nada contra J. Jordi contra Cristóbal Soria ni contra nadie y se puede hacer perfectamente a cuando realmente mete esa gente que va a hacer mal al Real Madrid va a envenenar al Real Madrid va a envenenar con todo lo que pueda hacer Florentino tirando siempre por el lado más inquino más de malicioso más de maldad más de hacer daño más cainita eso era lo que nos estábamos comiendo precisamente en toda la etapa de Florentino con el tema de los medios cuando precisamente Florentino cada vez más se alejaba de los medios de comunicación tradicionales porque encima era un contubernio que había conseguido un anzuelo muy bueno dentro del Real Madrid que eran algunos jugadores de normalmente nacidos en España o de corte nacional que ese era el gran problema que venía instalándose como un cáncer hipertóxico dentro del vestuario del Real Madrid que Florentino en su momento decidió cortar y de verdad con muy buen criterio ¿Veis por qué se le culpa de absolutamente todo? porque ya no vamos a hablar de los descerebrados tipo Fonsi o Aiza y tal y cual que solo saben escupir odio y no aportan absolutamente nada a la sociedad en tanto en cuanto su meta sus logros su éxito su repercusión viene dado precisamente por el odio hacia otras personas lo cual me parece lo menos constructivo que hay en este planeta porque una cosa es que tú choques o colisiones con otra persona por intereses semejantes en un momento dado puedas hacer una crítica una puya pero cuando ya tu éxito se base en el odio gratuito a gente como Florentino a gente como Amancio Ortega a gente como Paco Roch a los que no bendigo porque son seres humanos y tendrán sus fallos como todo el mundo pero cuando ya lo conviertes todo en odio que además es un odio comercial es decir es un odio que se vende muy bien entonces déjame decirte que eres un impresentable seas quien seas ¿vale? y esto lo pongo desde el primer periodista hasta el último odiador de Florentino porque me parece que lo que se ha hecho con este hombre en España no tiene precio y no tiene nombre es me parece la mayor sinvergonzonería que he visto yo la mayor caza de brujas que se puede ver en un aspecto público del país ya lo habéis visto ¿quién llama a Manolo Lama? Jaume Roures ojo y esto ya no es solamente Manolo Lama me podrá gustar más o menos a mí personalmente no es santo de mi devoción ya os lo digo pero tanto él como todos los trabajadores que estaban ahí por supuesto cuando cierra un programa cierra una empresa siempre es una tragedia porque queda mucha gente en la calle a Manolo Lama no le va a faltar trabajo pero hay mucha gente de ahí que sí le va a faltar trabajo ¿vale? pero para que veáis un poco cómo funciona Jaume Roures llamó a Manolo Lama o sea Jaume Roures que precisamente es el realizador o ha sido el realizador de media pro o el jefe o como lo queráis llamar un tipo abiertamente antimadridista socio del fútbol club Barcelona poniéndote un programa ni más ni menos que hay delante hombre yo creo que si vais a lanzar la sombra de la sospecha que sea en la dirección contraria ojo que este vídeo precisamente no es para intentar medrar o echar mierda sobre Manolo Lama o Jaume Roures no es precisamente ese ¿vale? es simplemente que tampoco por favor le echéis en la dirección de Florentino que nada tiene que ver Si Jaume Roures te dice que el programa es espectacular a nivel comercial está muy bien pero una empresa solamente quita un producto y solamente cierra una tienda si es porque no da beneficios o no da beneficios suficientes para sus costes porque no tiene ningún tipo de atractivo y lógicamente al final así ha sido y esto ha pasado toda la historia que cuando algo no funciona hay que echar el cierre aunque sea un producto espectacular o tú creas que es un producto espectacular porque cuántas veces no he visto yo que sobre todo al principio he ido a sacar vídeos de análisis táctico futbolístico y no los veía ni Dios ¿vale? y he tenido que dejarlo a pesar de que me podía gustar más o menos y lo he tenido que dejar precisamente porque no funciona y si algo no funciona lo tienes que dejar y es así de claro entonces por mucho que diga Manolo Lama o por mucho que le hayan dicho a Manolo Lama comercialmente puede ser puede tener un espectáculo vistoso todo lo que tú quieras pero si no funciona no funciona y se acabó ¿vale? y se acabó así que no hay más lo siento mucho espero haber sido claro en mi mensaje por favor no regalemos odio sea florentino sea quien sea no regalemos odio gratuito de esa manera basta ya de la caza de brujas contra el presidente del Real Madrid que solo ha querido defender ya no solo defender a su subclub sino convertir al club en una empresa gestionada de manera completamente normal sin el contubernio que se ha tenido entre los medios y los clubes durante tantos años hemos roto hemos entrado de manera disruptiva en este país de la mano de Florentino y eso es lo que Florentino está pagando con su propio nombre por cierto que ayer cuando estaba hablando con Roberto Morales me comentaba que uno de los jugadores de la selección española con el que más tiempo había pasado era con Rodri y me animé a preguntarle todo eso que se pregunta a día de hoy el madridismo si Rodri efectivamente podría ser un jugador que quisiera volver al o venir mejor dicho al Real Madrid volver a Madrid para jugar en el equipo blanco y de verdad os recomiendo que sigáis este vídeo porque os he puesto justo se ha añadido el corte en el que le preguntaba con su respuesta pero de momento mientras todo esto se decide porque lógicamente no es una pregunta fácil ni mucho menos lo cierto o lo que sí parece cierto es que el señor Julián Álvarez el señor Julián Álvarez delantero del Manchester City habría pedido salir o por lo menos no habría renovado su contrato con el equipo inglés porque entiendo le hace sombra Haaland y evidentemente un talentazo como Julián Álvarez no puede estar más tiempo en el banquillo Julián Álvarez ha pedido salir del Manchester City el argentino rechazó a final de temporada una mejora de contrato y un año más de vinculación termina en 2028 quiere que el club le ponga un precio de venta lógico y claro lógicamente tú dices Florentino vete a por este tío no se trata de tener el Real Madrid a los mejores jugadores del planeta coño pues lógicamente Julián Álvarez lo es y si tienes a Enrique si tienes a Mbappé aunque no es un 9 puro pero tienes también a Julián Álvarez pues lógicamente lo que quieres es que haya competencia que haya lucha que haya deseo de animar o de llevar al Real Madrid hasta siguientes esferas y lógicamente con una llegada de Julián Álvarez sería la bomba también es verdad que es complicado pensar que en un año en el que el Real Madrid se ha gastado lo que se ha gastado por Mbappé con la prima de fichaje lo que se puede gastar con Lloro lo que se puede gastar con Davis con Bastantuono parece complicado que realmente Florentino pueda llegar a intentar por supuesto alcanzar ese fichaje que para mí sería por lo menos de 90 millones de euros o sea 80 o 90 millones de euros no creo que el City honestamente pidiera menos que el Real Madrid sinceramente puede a lo mejor permitírselo pero yo creo que el Madrid dentro de esa prudencia financiera que caracteriza el estilo Florentino no llevaría a cabo ni mucho menos una operación por lo menos este año semejante o de semejante tipo o de tamaño semejante pero por supuesto yo personalmente como madridista y querer ver a todos a todos los mejores jugadores del mundo del Real Madrid Julián Vález creo que es uno de ellos y por cierto tengo que actualizaros algo de información sobre el fichaje de Morata o su posible salida del Atlético de Madrid vale parece que efectivamente el Milan ha renunciado al plan A el plan A era un jugador del Bolonia llamado Cicce me parece que se ha ido al Manchester United y precisamente por eso es por lo que ahora Cirque C o Cirque C vale se ha ido al United entonces ese era el plan A del Milan yo he estado preguntando y parece ser que ahora el Milan va a activar el plan B y el plan B es Morata que como sabéis por supuesto está ahora viviendo un momento dentro de la selección un tanto duro ayer nos lo estuvo comentando y describiendo Roberto Morales nos decía que Morata es un tipo que en el vestuario un 10 pero que delante de los micrófonos se vuelve loco es decir es un tipo que es un volcán sentimental pasional y que lógicamente no tiene la moderación o la mesura suficiente dentro de un micrófono o delante de un micrófono como para intentar tener las cosas o verlas en perspectiva y hacer declaraciones en consecuencia y en consonancia con lo que es un capitán entonces ¿qué ocurre? pues que el entorno de Morata parece que de momento la única respuesta que le ha dado al Milan por lo visto es que va a esperar a terminar mañana y a partir del final de la Eurocopa tomará una decisión es decir su futuro está en el aire no está garantizado para el Atlético de Madrid como bien dijo Roberto Morales dentro de la Eurocopa ha dicho que se queda y que se va prácticamente en el mismo plazo de tiempo entonces bueno vamos a esperar lo dejo por aquí lógicamente como información propia nuestra que bueno pues a lo mejor nos interesa mucho porque al final Morata no tiene nada que ver con el Real Madrid pero por lo menos aquellos que os interese el fútbol en general que sepáis por donde anda la cosa ¿vale? que el jugador se podría ir al Milan y ahora vamos a pasar más o menos que a ver el clip en el que Roberto Morales precisamente nos comenta todo esto acerca por supuesto de Rodri le hice la pregunta que estuvo muy bien y un sorpresón con el tema de Mbappé y la gira con Estados Unidos que os va a encantar vamos a entrar precisamente ya en el tema de Mbappé de lleno porque bueno martes confirmado 16 de julio presentación de Mbappé todo vendido camisetas reventadas oye todo esto que se está oyendo que ya no es solo noticia pero ya rumorología de redes sociales que por lo visto en el Madrid están flipando la cantidad de camisetas que se han pedido que se están batiendo récords que han llamado de Adidas que dicen pero esto que es lo que se va a hacer con el estadio con Legends todo eso nos lo puedes más o menos confirmar o decir oye sí sí que es que está siendo bastante mejor de lo que pensábamos a ver yo creo que las previsiones mayores no podían ser o sea es que el club sabía la oleada que le venía con Mbappé o sea es que es un deseo de tantos años que al final hasta los que en su día hablaron mal del jugador cuando deja tirado al Real Madrid en el último momento teniendo todo hecho con Florentino Pérez el trabajo del Madrid hecho y el jugador a última hora con las presiones cambia el rumbo y de forma inesperada en el Madrid ahí los que mataron a Mbappé ahora mismo van a ser los primeros que le van a aplaudir en cuanto meta dos goles y van a querer ir a la presentación entonces que se iba a llenar el Bernabéu lo teníamos claro que se iban a agotar las camisetas el primer día más claro todavía y ahí en Madrid ¿qué va a hacer? si es que al final es Adidas ¿no? el que más gana con estos Adidas con las camisetas es cuántas cuánta capacidad tienes para generar camisetas del Real Madrid de Mbappé porque sabes que se van a agotar en el verano pues ahí están esperando ¿no? que lleguen en un plazo de más feleridad porque lógicamente el boom ha sido terrible ha sido brutal pero esto va a ser todo el año Jota es que tampoco es que yo lo dije hace tiempo creo que la camiseta de Mbappé va a batir todos los récords de la historia del Madrid fíjate macho es que eso es una cosa yo creo que va a batir la de Cristiano es que va a batir todos va a batir todos o sea que estamos hablando efectivamente de un jugador que bueno por cierto déjame antes de entrar en lo que es el rendimiento del jugador una pregunta que me hacen mucho es ¿por qué el Madrid ha elegido esa hora tan atípica para una presentación a las 12 en lugar de a las 7 a las 8 bueno yo no he hablado con nadie del club en este momento como para decirte con certeza por qué han elegido por qué han elegido esa hora pero creo que el jugador y la agenda del jugador también marca ¿no? al final el jugador ya está de vacaciones el jugador está pendiente de si lo operan la nariz las condiciones en las que ha jugado la Eurocopa para el jugador también va a vivir un sueño o sea va a hacer realidad un sueño este día y no sé no lo veo una hora negativa informativamente hablando por la mañana es perfecta porque no es primera hora ni se acerca a la hora de los informativos creo que a las 12 de la mañana es una hora perfecta para tener el impacto de noticia mundial como va a ser o sea las imágenes van a recorrer el mundo y el Bernabéu si va a llenar igual a las 12 que a las 7 de la tarde y las comodidades en el Bernabéu por mucho calor que haga en Madrid que no me imagino porque aquí llueve todos los días ya te he dicho creo que la comodidad en el Bernabéu es grande o sea al final se puede techar si está en condiciones bien yo creo que va a ser una presentación que no va a tener un pero vamos o sea al final va a dar la vuelta al mundo con toda justicia oye de hecho comentaban por Cope que va a haber celebridades y alguna muy muy especial para Mbappé por lo que represente y significa ¿tienes alguna información de eso? yo hago mi quiniela yo he dicho Zidane tiene que estar ahí yo me huele a Zidane me huele a Zidane pero es que no he hablado con el club es que aquí estamos ya te digo 15 horas al día con la Eurocopa no te da la vida para esto como para pensar ahora yo en escribir de algo o hablar de algo que no sea el Madrid aquí pero no he hablado con el club pero al escuchar eso todos los caminos van a Zidane porque el otro camino sería Cristiano Ronaldo es el jugador que tanto ha admirado Mbappé es el jugador del que ha querido también seguir sus pasos y hacer historia en el Real Madrid pero bueno eso sería la leche si sale Cristiano Ronaldo en la presentación sería brutal pero me parece más real la opción de la opción de de Cristiano la opción de de un cantante de mucho éxito la opción eso me parece más real para hacer una presentación a la altura del personaje que ilusionarnos con Cristiano que para mí también la imagen de Zidane con Mbappé me parece un pelotazo si ocurre igual pero claro si es Cristiano estamos hablando de una locura se viene abajo el Bernabéu oye pasando un poco de la presentación Robert vamos un poco a lo que va a ser el rendimiento la parte táctica del jugador lo ves junto con Vini en un 4-4-2 lo ves junto con Vini Ardagoules Rodrigo en un 4-3-3 ¿cómo lo ves a Mbappé jugando? por cierto te pregunto también tema físico que él mismo ha reconocido que no anda muy bien empiézame por ahí por favor el tema físico ¿cómo lo ves? efectivamente necesita una manita de pintus y luego la parte táctica bueno Mbappé necesitaba parar yo creo que la Eurocopa ha pagado toda la tensión que ha acumulado en los últimos meses yo creo que le ha pasado factura al final los jugadores son personas y se estaba yendo del club de su ciudad donde ha sido referente y no es fácil abandonar siendo la superestrella de un equipo que había construido los pilares sobre su jugador referente yo creo que no es fácil darle el paso que ha dado yo creo que tiene mérito mucho mérito y demuestra mucha personalidad en Mbappé de querer seguir su camino lejos del PSG creo que le ha pasado factura creo que no ha estado físicamente en su mejor punto en la Eurocopa pero aún así es tan bueno que yo creo que Mbappé al 50% era mucho mejor que muchos rivales a los que se ha enfrentado y lo que es indudable es que y nos lo dijo él el otro día cuando estuvimos con él después del partido le ha pasado mucha factura a jugar con la máscara o sea ya hay un momento que él dice no puedo más le pide permiso al doctor para jugar las semifinales y la máscara y el doctor le dice tú decides es por tu riesgo ¿sabes? nosotros miramos por tu seguridad tú vas a arriesgar tu físico cualquier golpe en la nariz te va a dejar fuera el partido te va a provocar otra vez lo que te provocó en la lesión entonces él arriesgó por su país no le salió bien estuvo cerca de que le saliese bien porque yo al inicio le vi muy dominador del duelo ante Navas y nos tuvo unos cuantos minutos bastante acongojados incluso al final del partido la carrera que tiene que disparar arriba yo creo que Sombapé en otro momento de la temporada no te lo perdona pero ya te digo físicamente no ha estado no ha estado al nivel tampoco Francia o sea miras a Griezmann miras a Griezmann jugadores que miras a Chomeny miras a Camavinga jugadores que que son buenísimos que han hecho una temporada grandiosa muchos de ellos no han estado no han tenido una buena Eurocopa y eso en Mbappé también se ha visto yo creo que físicamente necesita un parón necesita irse de vacaciones volver con las pilas recargadas con nuevas ilusiones sumarse a la pretemporada en Estados Unidos para cumplir un sueño y ahora tiene que parar ¿tú crees que va a Estados Unidos Roberto? yo creo que no va a jugar ningún partido pero que en algún momento de la gira varios jugadores grandes se van a sumar a entrenar ay que bueno o sea pues mira eso es una buena noticia la verdad es que no pensábamos que puesto que había pues eso estaba reventado pues lógicamente entendíamos que no iba a ir pero bueno si lo dices oye bien está calcula fechas mira al final Francia ya se ha ido antes de lo que pensaba el Madrid lógicamente todos veíamos a Francia favorita y luego al resto en un siguiente escalón quien no iba a pensar que Mbappé iba a hacer una Eurocopa mejor y que iba a impulsar a su selección a la final todo el mundo lo veía entonces la primera idea era la presentación el día que se hace pero con Mbappé sin tener nada de descanso ni vacaciones esto cambia ya va con unos días ya de vacaciones y a la presentación y esto cambia las fechas entonces yo creo que eso va a permitir que se pueda ver ya en la pretemporada unos días más de lo que pensábamos a Mbappé bueno pues nada mira eso es una noticia que nos ilusiona Roberto muy rápidamente ahora ya vamos a la parte mercado de lo que queda Lenny Lloro ¿cómo está la situación? porque parecía que todo el mundo oye antes de la presentación de Mbappé ya está aquí tal y cual ¿cómo está el tema de Lenny Lloro? lo que nos cuentan es que está muy cerca yo no sé hasta qué punto el jugador el agente del jugador está jugando a varias bandas escuchando ofertas de la Premier que hacen que el Madrid tenga que subir la propuesta pero que el interés del Madrid por él es evidente que es el futbolista que quieren como sustituto de Nacho está clarísimo que la inversión el Real Madrid sabe que la tiene que hacer que yo creo que tienen un techo ahí en los 50 kilos que no quieren pasar de ellos yo creo que el Madrid por 45 lo cerraría ya y en eso están yo por lo que me cuentan en la Premier hay mucho interés de muchos equipos grandes por él y es lo que lo que puede estar frenando pero creo que la información que maneja el Madrid es que el jugador quiere jugar en el Madrid y ese siempre es un punto muy importante creo que el factor atracción que genera Mbappé si ya era el Madrid suficientemente poderoso como para atraer a jugadores que querían defender ese escudo creo que ahora todos van a querer jugar al lado de Vinicius y Mbappé creo que va a ser como la época de los galácticos va a ser una época en la que el factor atrayente de talento del joven talento va a querer elegir el Madrid por la gente con la que va a crecer y eso hablando de joven talento como es Lloró creo que creo que va a impulsar que el jugador decida decida esto perdón es un fechaje que se puede ir hasta agosto podría irse hasta agosto no yo creo que no yo creo que no yo creo que tras la presentación de Mbappé tendremos noticias o sea que ahora bueno probablemente Madrid está más centrado ahora en la presentación de Mbappé lo de Lloró entiendo que está el trabajo hecho y ya lo que falta es el sí definitivo del Lille en este caso yo creo que el foco pasará de Mbappé a Lloró cuando acabe la presentación y tendremos noticias yo estoy convencido que mucho antes de agosto bueno pues mira eso está bien y claro en una situación similar nos vemos ahora con Davies ¿cómo está? porque parecía que sí pero se dio la vuelta luego parece que retiraron la oferta de renovación ¿cómo está el tema de Davies? yo ahí tengo muchas más dudas que con Lloró porque no por Davies que creo que ha dado los pasos adecuados para jugar en el Real Madrid sino por la situación con Mbappé tengo dudas de que el Real Madrid quiera hacer convivir a dos laterales izquierdos tan titulares creo que la presencia de Fran como si hubiese sido Miguel Gutiérrez si Fran se iba y Miguel tuviese opciones de quedarse en el Real Madrid convive mejor con un titular indiscutible para Ancelotti como es Mbappé no veo a Davies y Mbappé peleando por la titularidad la verdad entonces creo que que si se acelera lo de Davies provoca la salida de Mendy es que no lo veo no lo veo no lo veo a los dos en el mismo equipo la verdad entonces ahí si te compro que va a ir para largo esto que va a ir para largo sí que se puede ir a lo mejor al último día del mercado va a ir para largo estoy seguro y que puede salir por cualquier lado puede renovar por el Bayern como puede tensar ya la cuerda y aceptar seguir un año más en el Bayern con las condiciones que te ponga el Bayern y el riesgo de quedarte en la grada que ya se lo han hecho otros jugadores creo que al Bayern no le interesa eso pero al Madrid sí creo que al Madrid le interesa un año más de Davies en Alemania ¿Tú no ves entonces a Davies que haya hecho como lloro que le haya dicho al Madrid oye yo quiero jugar con vosotros sí o sí o sea que tú crees que incluso podría renovar con el Bayern yo creo que el deseo del jugador está claro que el jugador quiere venir al Real Madrid pero los condicionantes son diferentes porque al final el Bayern le ha demostrado que lo quiere y que sube la oferta a lo que el jugador demande y es el club en el que está entonces echar ese pulso al Bayern durante un año como ha hecho Mbappé este último año en el PSG me parece que es muy difícil cuando es un club como el Bayern también lo era en el PSG y Mbappé lo ha hecho pero es que hemos visto en el pasado jugadores que se han quedado en la grada en los dos equipos y no sé si David va a llevar el pulso hasta ese lugar yo creo que el Real Madrid si realmente desea al jugador el movimiento en el mercado es claro vendes a Mendy antes de que tengas que renovarlo y traes a Davis es un cambio de un cromo por otro ya creo que ahí es claro el movimiento es valorar al que tú creas que tiene más proyección de futuro y nivel de futuro para tu equipo y nivel de futuro y nivel de futuro y nivel de futuro